Como dice el dicho, 10 años contigo. La buena obra, a quien la hace se torna. Así es familia del dicho, estamos muy contentos de tener con nosotros a Pedro Romo después de tanto tiempo, ¿cómo estás? Muchas gracias amiga, bien, bien, gracias a Dios. Ahora sí que como todos un poquito encerrados en casa, pero bien, benditos a Dios, bien, sobre todo con salud y trabajando, que es lo más importante. Fíjate que bien curioso, después de tanto tiempo de encierro y no haber tenido trabajo, el primer llamado que me dan es el día de mi cumpleaños. Ah, entonces, ¡ay, feliz cumpleaños! Ahorita te pasamos un pastelito y toda la festejo. Hoy estoy cumpliendo 63 años. Oye, pues qué maravilla, mira, festejar, que estás bien, que estás sano, con trabajo y 63 años no se cumplen todos los días, así que muchas felicidades querido Pedro. Gracias, muchas gracias. Cuéntanos un poquito acerca de este personaje que vamos a ver en el capítulo. Mira, este personaje es un señor que tiene su puesto de periódicos en la colonia, que todo el mundo lo conoce y van a comprar sus periódicos, sus revistas con él. Es un buen hombre y es el que se da cuenta de que el perro está abandonado y pues ayuda a la niña a encontrar a la persona que es el dueño que abandonó al perro y a rescatarlo. Oye, ¿tú alguna vez pensaste en abandonar a un animal o has visto a alguien cercano que lo haga? Nunca, nunca, nunca pensé en eso. Fíjate, volvemos a las coincidencias. Yo tuve durante casi 14 años a una perrita Schnauzer y apenas ahora el 8 de abril la acabo de dormir. Ya estaba muy viejita. Era mi compañera de vida. ¡Ay, qué triste! Vivíamos los dos solitos en mi departamento y viajaba conmigo, iba a trabajar conmigo, iba a los shows, se subía al escenario conmigo de repente, era todo. Yo no, en la vida pensarían abandonar a un animal. Yo creo que los animales los puso el creador aquí para que nosotros los cuidemos. Y nos ayudan a ser mejor personas. Mucho mejor persona, mucho mejor persona. Los perros no tienen más que la misión de estar con nosotros, de darte cariño, de darte amor. Jamás te va a agredir un perro. Cuando te agrede un perro no es por culpa del perro, es por culpa de quien trae el perro. Totalmente. Que los hacen agresivos. Pero un perro por naturaleza nunca te va a agredir. Totalmente. Y tú ya tuviste la fortuna de compartir tantos años con una perrita. Sabes lo que significa la responsabilidad que conlleva, pero también te deja tantas cosas lindas que no tienes manera de agradecérselos, ¿no? No, no, no tienes idea. No tienes idea. O sea, yo extraño. Así saliera por un mes o saliera por 10 minutos para regresar a la casa, te hacía la misma fiesta la perrita. Ay, qué bonito. Brincábate la mía, te daba vueltas. O sea, le decías, ¿qué te pasa? Tengo 5 minutos de que me fui y ella te recibe igual, ¿no? Ay, Pedro, pues mira, la verdad es que lamento mucho tu pérdida. Espero que pronto puedas llenar ese huequito y sanarlo, pero siempre va a estar el recuerdo, ¿no? Así es. De que la hiciste muy feliz a tu perrita y ella también te hizo muy feliz. Y de veras, yo creo que todos debemos tener esa conciencia de que a los perros no se les puede abandonar. A los perros hay que cuidarlos, hay que educarlos, cuidarlos y responderles al amor que ellos nos dan. Totalmente. Y ser muy responsables, ¿no? Muy responsables. Porque a veces cuando somos pequeños es de, quiero un perrito, quiero un perrito, pero no sabemos realmente lo que conlleva, ¿no? Si tú le das a un niño a un perro, primero educa al niño. Exactamente. Educa al niño de que al perro se le debe de tratar bien, con cariño, de no estarlo molestando, de no estarle jalando la colita. Sí, sí, sí. No es un peluche, ¿no? Es un ser vivo. No es un peluche, exacto. Así es, Pedro. Es un ser vivo y hay que cuidarlo como tal. ¿Qué le dirías ya por último a las personas que nos están viendo que abandonaron a un perrito, que maltrataron a un perrito? ¿Qué les dirías a ellos? Pues en sus conciencias queda, la verdad. Dios quiera no los traten a ustedes nunca así, ni sientan ese abandono, porque aunque ustedes no lo crean, los animales sienten igual o más que nosotros los humanos. Porque a final de cuentas nosotros los humanos tenemos el poder del raciocinio y tenemos la posibilidad de hablar y de quejarnos. Y los animales no. Los animales nada más están para creerte. Y ellos te dan cariño. Y si tú lo maltratas o llegas al grado de abandonarlo, pues queda en tu conciencia. Totalmente. Ay, Pedro, un placer tenerte con nosotros y platicar contigo. Gracias por abrirnos tu corazón. Y pues te vemos muy pronto por aquí, que ya no pasen seis años y verte, ¿no? Espero en Dios que así sea. Yo también. Pedro, muchísimas gracias. Y en como dice el dicho, cumplimos ya diez años. Gracias a ti. A ti.